Hola, hoy quiero platicarte un poquito acerca de mi historia. Mi nombre es Ananda y quiero platicarte qué pasó cuando me casé y lo que ha pasado a partir de que me casé. Esta historia ya la compartí en una ocasión en una entrevista que me hicieron y quiero volver a retomar este tema porque creo que me puede servir a mí y te puede servir a ti también. ¿Cómo pasar de una relación tóxica a una relación santa? Provengo de unos padres divorciados. Mi papá y mi mamá decidieron divorciarse cuando yo nací porque yo no recuerdo nunca a mis padres unidos. Desde que tengo uso de razón vi a mis padres cada quien en sus casas, me quedé con mi mamá y lo único que pude aprender de una pareja es que cada quien su vida, cada quien por su cuenta. Y también conflictos aprendí porque nunca los vi platicar tranquilos. Siempre que se veían era para discutir. Por ejemplo, un día que se me quedó muy grabado es cuando yo tenía como unos seis años y mi mamá le impidió a mi papá que yo saliera a jugar con él y él se enojó mucho. Dijo que cuando se divorciaron llegaron a un acuerdo en el cual él tenía derecho a verme cuantas veces quisiera y en esa ocasión mi mamá simplemente no quiso darme permiso a mí de salir con mi papá y mi papá se enojó. Le estuvo gritando ahí en la tienda de ropa y yo me fui a una esquina a llorar y a taparme los oídos. Ese tipo de cosas experimenté acerca de la relación de pareja. Entonces no era como un muy buen ejemplo que digamos. Tuve algunos noviazgos durante mi juventud y después de conocer algunas mujeres conozco a Gaby en una feria, en la famosa feria de San Marcos. Me enamoro, me recibo de la carrera, me voy a vivir a Vallarta y después de dos años de cartearnos, de mandarnos cartas, audio cartas más que cartas, nos mandábamos cassettes y nos grabábamos pues ahora sí que anécdotas, filosofía de vida y demás. Así que nos fuimos conociendo en ese lapso entre desde que nos conocimos en la feria hasta que nos volvimos a ver después de dos años. Cuando nos volvimos a ver nos hicimos novios, yo iba a Aguascalientes, ella venía a Vallarta y luego fuimos un viaje juntos al Cervantino, nos la pasamos genial y en días, son alrededor de 15 días los que nos vimos, decido proponerle que nos vayamos a vivir en unión libre a Vallarta. Ella acepta, al día siguiente yo me arrepentí porque me cayeron muy bien sus papás y aquí viene un punto muy importante. Una de las cosas que pienso yo que hice bien, porque tal vez he hecho muchas cosas mal en mi vida, pero una de las cosas que hice bien es observar cómo era la dinámica familiar en la familia de Gaby. Una de las cosas que yo quería en mi corazón, uno de los deseos más grandes de mi corazón, era tener una familia unida, que realmente se amaran. Y cuando vi la familia de Gaby, dije ¡guau! La primera persona que me recibió, porque yo me quedaba a dormir en casa de Gaby, fingíamos que éramos amigos, entonces me dejaban los papás, muy conservadores por cierto, muy persinados, me dejaban dormir en una recámara de un hermano que ya se había ido y yo era el amigo de Gaby, ya salíamos de la casa y nos agarrábamos de las manos y nos besábamos, pero ahí en la casa éramos amigos, entonces fingíamos ahí que éramos amigos para que nos dejaran ahí estar. Entonces, una de las cosas que me sorprendió cuando llegué por primera vez a quedarme a dormir ahí a casa de Gaby, es la bienvenida que me dio su abuela. su abuela, es una señora que ya falleció, se llamaba Luz, la frase que nunca se me va a olvidar que me dijo cuando llegué es, corazón de mis amores, te estábamos esperando, pasa. Yo dije, de aquí soy, ¿cómo no me conoce la señora, me recibe de esa manera y luego conozco a la mamá, conozco al papá, conozco a los hermanos y digo, todos se han criado desde el amor, desde la humildad, desde el perdón, cosa que en mi familia no se daba mucho. Entonces, todo ese ejemplo que había obtenido Gaby, yo dije, si yo no la conozco, yo sé que no la puedo conocer en 15 días, no importa, si tiene esta cuna, esta cuna familiar, estoy seguro que me voy a llevar un tesoro porque no se puede fingir. Cuando yo viví ahí los fines de semana, por tres fines de semana estuve durmiendo ahí en su hogar, veía cómo se llevaba con sus hermanos, veía la dinámica entre los papás, veía la dinámica entre Gaby y sus papás, veía cómo era ese respeto, ese amor y dije, yo quiero esto. Entonces, una de las cosas buenas que hice fue haber decidido casarme con Gaby porque tenía ella un buen ejemplo. Dije, bueno, ahora sí que el Jin y el Jan, yo no tengo una familia unida, ella sí la tiene y se respetan, se aman, se procuran, se ayudan y dije, no, de aquí soy, de aquí soy. Bueno, cuando yo le propongo unión libre, al día siguiente le hablo desde Vallarta y le digo, ¿sabes qué? Mejor casémonos al civil, no a la iglesia porque realmente no sabemos si esto va a funcionar o no. Yo le dije, así le dije literalmente, vámonos casando al civil por bienes separados, si no funciona, pues nos divorciamos. Así le dije. O sea, ya de entrada yo estaba pensando en el divorcio. Y es que según yo era realista, ¿no? O sea, decía, no, pues no nos conocemos mucho y si no pasa bien las cosas, pues nos divorciamos, así de fácil. Entonces ella aceptó, dijo, qué bueno que me propones esto para que mis papás no me vayan a regañar más de lo que me pueden regañar por decirles que me voy a ir con el amigo de Vallarta. Entonces, una anécdota chistosa fue lo que me platicó que sucedió cuando ella estaba cenando con su familia y les dijo, ah, por cierto, quiero hacerles un aviso. Me voy a casar con Ernesto. Y, y pues todos siguieron cenando y dijeron, jaja, porque Gaby es muy bromista, muy bromista. Entonces, este, no le creyeron y entonces se puso más, más seria y dijo, no, es en serio, me voy a casar con Ernesto, me voy a vivir con, con él. Y todos, jajajaja. Y luego dijo, no, es en serio, ya van a venir a pedirme. Porque así lo hicimos, como se acostumbraba antes, ¿no? De toda la familia de, del hombre, ir a pedir a la mujer, ¿no? Y, y ya cuando Gaby les dijo esto, es cuando le pusieron atención y se la creyeron. Dijo, ¿cómo que ya vienen? Sí, ya vienen tal fecha, vienen a, a pedirme y nomás les aviso que me voy a casar con él, me voy a ir a vivir a Vallarta y, y bueno, pues. Entonces, no quiero hacer el cuento muy largo, pero sí quiero enfatizar que nos casamos conociéndonos muy poco, ¿ok? Eso era importante. Bueno, ya pasa la boda, estuvo espectacular, vinieron mis amigos de Monterrey, estuvo genial, me la pasé genial. Todo, cha la la la, precioso. Llegamos a Vallarta, tuvimos una, una relación sexual, o sea, en el ámbito sexual extraordinario, muy compatibles. Todo eso de que se vive en el enamoramiento, estuvo genial. Y quiero separar la palabra enamoramiento en dos partes. Entonces, enamora, guión, miento. Mientras más enamorado estuve, más mentiroso me volví. Yo empecé a usar una máscara de hombre perfecto, este, que no se echaba punes, que, que siempre era muy culto, según yo, que leía muchos libros, que salía el tag de Monterrey. Y, tú sabes, para quedar bien con los papás, para quedar bien con Gaby, según yo, hacía mucho ejercicio. Estaba muy atlético, pelo largo, así, tipo arjona, ¿no? Muy, pantalón de cuero, muy, muy nice, muy, muy sexy, ¿no? Pero, pues, tú sabes qué es lo que pasa cuando te casas. Si me estás escuchando y ya te casaste, sabes que después de unos meses ya es muy cansado usar la máscara. Es imposible que alguien use la máscara todo el tiempo. Ni las Kardashian la pueden usar la máscara, imagínate, menos yo. Entonces, me quito la máscara, ella se quita la máscara también. Y es cuando empiezan los conflictos. Los conflictos, en mi experiencia, desde, desde mi experiencia, te puedo decir que se generaron por una simple razón. El ego, el ego. Yo no sabía que era el ego. Yo nunca había estudiado un curso de milagros. Nunca había ido a un curso de Ishaia, ni siquiera de Gestalt. Nada, nada. O sea, yo simplemente pensé que era yo el que hablaba yo, el que pensaba yo, el que decidía. Yo no sabía que era mi ego. Yo no sabía que era mi mente condicionada quien me tenía, ahora sí que, aprisionado y decidía por mí. La mente condicionada o ego no es más que un montón de información, un montón de creencias, un montón de programas en mi cabeza que decidían por mí. De forma inconsciente, o sea, yo no era, yo no era quien decidía. Yo no era quien hablaba, yo no era quien actuaba. Entonces, todos los conflictos que vivimos son los conflictos que la mayoría de las parejas han pasado, ¿no? Por querer tener la razón, por decir... Bueno, te voy a decir qué es lo que pasó. Mi mente condicionada, en mi mente condicionada había mucho machismo. Yo era un misógino machista. Lo aprendí de mi papá, lo aprendí de las películas, lo aprendí de la sociedad, lo aprendí de mis tíos, lo aprendí de mis abuelos, lo aprendí de la Matrix. Y no me da vergüenza decirlo, porque todos fuimos programados de alguna u otra forma. Tal vez tú no fuiste programado como machista, pero sí fuiste programada como sumisa. O al revés, tal vez fuiste programada como una mujer controladora o lo que sea. Lo que te quiero decir es que el ego me controlaba. O sea, no era yo quien tomaba las decisiones, era mi mente condicionada. Y hubo un momento en el cual yo me cansé de discutir. O sea, ya era demasiado, era mucho sufrimiento. Ya la había corrido a Gaby ya varias veces. Ella estaba harta de que la corriera de la casa, porque yo lo único que hacía era evadir. Evadir, evadir. Era mi máscara, era mi protección. Yo decía, a la goma, ya, divorciémonos. O sea, yo tiro la toalla. Yo no quería más conflictos. Yo simplemente decía, ya, basta de pelear. Y ella, como viene de una familia unida, ella confiaba en que esto era temporal. De hecho, después de muchos años, llegué a una conclusión. Esta definición de ego llegó a mí por mi experiencia. No lo he leído en ningún libro. La definición de ego que yo inventé es una distracción temporal del ser. Yo estaba distraído del ser. Yo no sabía que era el ser. Yo no sabía que era el santo y bendito Hijo de Dios. Yo no sabía. Yo estaba distraído en el ego. Y ese temporal a veces dura un día. A veces duran dos días. A veces duran tres días. Y a veces duran diez años. Los primeros diez años de mi matrimonio fueron de sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Como una montaña rusa. ¿Por qué? Porque mi ego es así. Me deja vivir la vida un poquito alegre y me deja en paz un momento y vivíamos en armonía un día. O la mitad de un día. Pero después el ego volvía a tomar el control y empezaban los conflictos. ¿Por qué? Pues simple. Porque el ego se alimenta de conflictos. El ego no existe sin conflictos. El ego no existe en la paz. El ego no existe en la felicidad. El ego no existe en el gozo. El ego no existe en la alabanza. El ego no existe en la gratitud. El ego no existe en el perdón. Yo vivía en el orgullo. Yo vivía en el odio. Yo vivía en el resentimiento. Yo vivía en el pasado. Yo vivía en el achaque. Yo quería tener la razón. Yo vivía en el programa. Jamás experimentaba una relación santa porque estaba lleno de ego. Lleno de ego. Esa es la razón principal de los conflictos en mi experiencia. Estar lleno de ego. Pero ¿cómo liberarte del ego si no sabes qué es el ego? Entonces empiezo mi viaje de autodescubrimiento gracias a que me harté de pelear. Las peleas, no tiene caso que te las describa, pero eran tóxicas, tóxicas, tóxicas. Muy feas. Entonces, el primer maestro que considero me ayudó a empezar a ubicarme fue un maestro de gestalt que se llama Francisco de Santiago. Puedes buscarlo en Facebook. Te paso su link por si quieres contratarlo como tu terapeuta. Me ha ayudado un montón. Y digo me ha ayudado porque es como un ángel de la guarda. O sea, me lo encuentro justo cuando lo necesito. Y aun cuando ya no lo he tomado como mi maestro de terapia, lo veo como un recordatorio de lo importante que es darme permiso de sentir. Porque podría resumir esos ocho años que fui su discípulo, porque fue su discípulo. Haz de cuenta que él es Jesús y yo soy su discípulo. Por ocho años yo fui con él todos los viernes a una terapia grupal en la cual empecé a darme cuenta de un montón de cosas. Y de lo que más me di cuenta es que tenía muchos traumas sin atender. Demasiados, yo diría. Por eso fui ocho años. De hecho, hasta un día me cuestionó mi esposa y me dijo, ¿por qué vas tanto con Paco? O sea, ¿qué estás tan traumado o qué? Y yo por ego no le dije, por supuesto que sí estoy traumado. Yo no le dije eso. Yo no lo quería reconocer. Era tan orgulloso que yo me lo guardaba en mi mente. Ahora si me preguntas a mí, ¿por qué fuiste ocho años a terapia? Yo te diría, por sencillo, porque estaba traumadísimo. Traumadísimo, porque tenía tantas heridas de papá y mamá, de fracasos, de miedos, de programas en general, del ego, pues que yo necesitaba ayuda. Es más, el principal problema, y este te lo voy a resumir todo lo que aprendí en ocho años, mi principal problema es que reprimía la emoción del enojo. Hay gente que reprime la tristeza, hay gente que reprime el miedo y tiene ataques de ansiedad y depresión. Yo tenía ira. ¿Por qué ira? Porque mi enojo reprimido por muchos años, décadas, fíjate, décadas sin gritarle a mi papá, décadas de aguantarme gritarle a mi papá. Porque uno de los conflictos más graves que tuve fue el de no poder defenderme cuando era niño. Yo cuando iba de vacaciones con mi papá, mi papá como un adulto que era, me gritaba, me decía, me ofendía y yo me aguantaba. Porque yo no podía defenderme, era un niño. Cuando fui adolescente sí le grité un año, más o menos le grité, incluso me separé de él y ya no lo volví a ver por un año y no quise hablar con él un año. Pero después del año dije, voy a hacer las pases, ya no le voy a decir nada. Pero todo ese odio reprimido que le tenía mi papá, no expresado, ese enojo no expresado estaba causando en mí un gran odio hacia Gaby. Era el ego y era la represión inconsciente, o sea, no era contra Gaby, era contra mí mismo, contra todas esas sombras que no había querido sanar. Porque la sombra no es más que la emoción reprimida. Eso es en mi experiencia. Mi sombra es toda emoción que no se expresa. Bueno, entonces voy a terapia, hago constelaciones por ocho años. Una de las constelaciones que más me ayudó fue la de papá, la de mamá, la de mi abuela, Pilla, la de mi hermano, la de mi hermana, la de Gaby. Cuando constelé con Gaby, o sea, constelaciones familiares por los que no saben qué es esto, es simplemente una representación teatral. O sea, yo tomo el papel de Ernesto, quiero sanar la relación con mi esposa Gaby. Por supuesto, Gaby no estaba en terapia, o sea, no estaba físicamente ahí en la terapia. Me dice Paco, ¿a quién de los que están en el grupo eliges como tu esposa? Yo dije a ella, esta persona se puso frente a mí, le empecé a gritar, le empecé a despotricar, decirle hasta de que se iba a morir. Después le dice Paco a Gaby, bueno, a la que representaba el papel de Gaby, ahora sí te toca hablarle. ¿Qué le quieres decir a Ernesto? Y empezó ella a despotricarme, atacarme y todo el rollo. Y luego viene lo más interesante. La pregunta que cambió mi vida es esta. ¿Qué quieres Ernesto? ¿Qué quieres? Yo no supe responderla. O sea, fue tan duro y a la cabeza hacia mi ego que no supe responder. Y dije, no sé. Y me dijo Paco, quédate con eso. Quédate con eso. Quédate con eso significaba, en terapia es, sigue, ahora sí que reflexionando acerca de eso y ve que descubres. Y lo que descubrí es que lo que quería era cambiar mi relación tóxica a una relación santa. Y por ley de atracción, yo no sabía que era una relación santa, pero sí quería tener en ese momento un matrimonio feliz. Yo quería tener un matrimonio unido. Quería tener un matrimonio que se llevara bien. Quería tener un matrimonio que estuviera en paz. Quería tener un matrimonio como el de sus papás, que ahorita ya tienen casi 50 años, tienen 49 años de casado. Entonces, cuando pude contestar a esa importantísima pregunta de qué quieres, es cuando empezó la magia. Porque por ley de atracción llega a mí un curso de milagros. Un curso de milagros para mí fue maravilloso porque el curso de milagros me ubicó en relación a, pues primero la culpa. Yo antes creía que la culpa era real. Entonces, yo tenía un montón de culpa por todo lo que le había dicho, hecho y pensado acerca de Gaby, de mi papá, de mis hermanos, de mi mamá, de todo el mundo. Es un programa que ataca a todo el mundo. Entonces, tenía mucha culpa. Y bueno, no te voy a dar clase de un curso de milagros, pero lo que sí te puedo decir es que un curso de milagros me enseñó a deshacer la culpa. Y eso es genial. A darme cuenta que el pecado y la culpa son fabricaciones falsas del ego y que se pueden disolver eligiendo paz. Yo no sabía lo que era el ego. Gracias a Magali, a mi maestra de un curso de milagros, me di cuenta de que yo era un ego con patas. En lugar de un corazón con patas, yo era un ego con patas. Estaba 100% ego, o sea, ni una pizca de corazón, ni una pizca de conciencia, ni una pizca de amor. Era un ego con patas. Y fue doloroso, muy doloroso. ¿Por qué? Porque yo pensé que un curso de milagros me iba a dar la conciencia, la paz, la unidad, el amor, el bienestar, la gratitud, la compasión. Todos esos estados que yo deseaba, yo pensé que me los iba a dar así, mágicamente, sin dolor. Y al igual que en Gestalt, igual que en las constelaciones, quedé como atropellado por un tráiler. Yo cada vez que salía de una clase de un curso de milagros, me sentía atropellado por un tráiler. No me sentía mejor, me sentía peor, porque era ya consciente de mi ego. Y decía, ¿cómo es posible que he estado tantos años de mi vida controlado por el ego? Y que mi ego me ha hecho así, como soy, tan conflictivo, tan controlador, tan celoso, tan machista, tan mentiroso. Era muy mentiroso, era demasiado mentiroso. Guardaba secretos, como había aprendido de mi papá y de mi mamá también. Estaba repitiendo programas desde el ego. Entonces, me dolió mucho. Yo incluso fui con Magali y le dije, Magali, creo que el curso de milagros no me está ayudando, me está perjudicando. Siento que al darme cuenta de mi ego, estoy como sintiéndome peor. Antes no era consciente de mi ego. Me sentía mal, pero no era consciente de que mi ego era la causa. Y ahora me siento mal y ahora me doy cuenta de que yo soy el responsable al 100% de todos estos conflictos que tengo. Entonces, me siento peor. No me siento con culpa, simplemente me siento defraudado, decepcionado, triste. Porque, pues no manches, toda mi vida he estado en ego. Tenía como 33, 34, 34 años cuando empecé un curso de milagros. Ya había pasado ocho años de terapia, después de dos años de un curso de milagros. La cosa que me hizo ir a buscar a los Echayas fue lo que me contestó mi maestra Magali cuando le pregunté. Magali, ¿cómo le hago para conectar con el Espíritu Santo como tú lo haces? Me encantan tus meditaciones. Me encanta cómo nos guías. Me encanta tu congruencia. Me encanta tu paz. Magali, ¿cómo le hiciste tú para conectar con el Espíritu Santo? Y ella me dijo, medita. Yo pensé que me iba a dar una receta de cocina de varios pasos, ¿verdad? Y ella me dijo, solo eso. Cuando tú vas a un estado meditativo, es cuando te disuelves en la paz de Dios. Y cuando estás en silencio, no hay una pizca de ego. Y cuando estás en paz, es cuando estás en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te guía en ese momento cuando tienes una mente en paz. Y dije, wow, esto está genial. Yo quiero eso. Entonces, diosidentemente, como siempre lo ha hecho Dios, me manda a los ángeles cuando yo estoy abierto a la ayuda. Dios siempre me ha ayudado. La única diferencia es que hay veces que yo me resisto a la ayuda. Pedir ayuda es una de las pocas cosas que el ego no puede hacer. Apúntalo si es que estás tomando apuntes de esta clase. El ego no puede pedir ayuda. ¿Quieres disolver al ego? Pide ayuda. Es la forma más sencilla de disolver al ego. Bueno, la otra es dar servicio, como lo que estoy haciendo ahora. Este audio es un ejemplo de disolución del ego. Yo todos los días hago audios de WhatsApp para el grupo de la Escuela del Perdón. Si aún no estás suscrito, te puedes suscribir en el link que está aquí abajo. Yo todos los días hago audios no por ti. Lo hago por mí. Hay una frase de un curso de milagros que me voló la cabeza un día y dice, solo hay una relación y es la relación que tienes contigo mismo. Todas las demás relaciones son proyecciones de esa única relación que tienes contigo mismo. O sea que al sanar yo, sana mi esposa. Claro que sí, yo no era consciente de eso. Fíjate, tengo otra frase que me dijo Magali un día. Para sanar una familia completa solo hace falta que una persona, un solo miembro de esa familia se haga responsable de instalar a Cristo en su mente. Y Cristo no es Jesús. Jesús es el personaje. Y yo nunca voy a poder ser como Jesús, porque Jesús era una persona. Pero todos podemos ser como Cristo. Todos tenemos la capacidad de recobrar la conciencia crística. Así como Buda. Yo nunca voy a poder ser Siddhartha Gautama, el Buda. Perdón, Siddhartha Gautama, que es el príncipe, ¿no? Era el personaje. Cuando se convirtió en Buda, Buda significa el despierto. Él lo dijo, dice, todos pueden ser Buda. Todos pueden vivir en el estado búdico. Igual Cristo lo dijo, todos pueden vivir en el estado crístico. Entonces Magali me ubicó y me dijo, solo necesitas responsabilizarte tú. Y por añadidura, tu esposa, tu hijo, tus papás, tus suegros, tus cuñados, toda tu familia va a sanar. Está sanando cuando tú tomas responsabilidad 100%. Entonces, hago esta pausa porque me estoy dando cuenta de muchas cosas junto contigo. Entonces, esto es un regalo para mí también, hacer este aula. Entonces, cuando Magali me dice, Lo único que necesitas para conectar con el Espíritu Santo es tener una mente en paz. Y la meditación es, en mi experiencia, la única forma de encontrar eso. Aquitar la mente requiere de un entrenamiento mental. Y el entrenamiento mental se llama meditación. Y meditación es lo mismo que oración. Por eso un curso de milagros hace tanto énfasis en la oración. Por eso Jesús de Nazaret dijo, orad sin cesar. Esa es la clave de la iluminación. Quien no reprograma su mente con la verdad, sigue en las garras del ego. Sigue repitiéndose la mentira todos los días. Y sigue solidificando el ego todos los días. Se vuelve como un hielo. Yo hago esta analogía del ego. El ego, cuando eres un niño, porque todos los niños son condicionados, y todos empiezan a aprender lo que es el ego desde que son bebés. Cuando son niños, el ego es como agua. Y pueden volver a su estado del ser, al estado de santidad fácilmente. Porque todavía es muy flexible su ego. Como su cuerpo, como los niños, muy flexible. Y somos 70% agua, imagínate. Entonces, todo tiene que ver con la flexibilidad. Entonces, como está tu cuerpo, está tu mente. Qué gran ligote me acaba de caer ahorita el 20. Somos 70% líquido. Y el ego es hielo. Si no atendemos esa única parte que hay que sanar, que es la mente, si no lo atendemos, el cuerpo se vuelve rígido. Mi mente se vuelve rígida. Me vuelvo inflexible. Eso es el ego. Es una rigidez absoluta. Entonces, la meditación lo que hace es empezar a disolver, evaporar ese hielo. Y empieza a convertirse nuevamente en agua. Flexible, que fluye. Y que no tiene ningún obstáculo. Porque el agua no tiene ningún obstáculo. Encuentra el camino. Hace el cauce. Si no es por el del río, toma otro camino. Pero siempre encuentra la forma de seguir avanzando. El hielo no. El hielo es estático. El hielo es inmóvil. El hielo no puede... El hielo es un esclavo. Se queda donde está. El agua no. El agua fluye y ayuda a dar vida a muchas otras partes. Donde va pasando, hay vida. Esa analogía fue para mí. Bueno. Volviendo al tema de cómo vuelvo a encontrar la luz. Magali me dice, la meditación es el vehículo. Y es cuando por ley de atracción encuentro a los Isayas. Yo a los 25 años, fíjate, a los 3 años de casado, un amigo me picha la primera esfera. Me picha significa en México me regala. Por si eres de España y no sabes qué es picha. ¿Ok? Capaz si es una mala palabra ya. Entonces tengo que explicarlo. Me picha, me regala el curso de la primera esfera a los 25 años. El curso de la primera esfera me entra por un oído y me sale por el otro. Porque a los 25 años yo quería experimentar el ego a su máxima plenitud. A mí no me importaba. Realmente no me importaba. Tener una experiencia de unidad con Dios. Eso no estaba en mis prioridades. Mi única prioridad era ser ego. Y ahora, después de muchos años, tengo 45 años, después de 20 años me doy cuenta de que fue perfecta mi decisión. Tal vez ni fue mi decisión, fue la de Dios a través de mí. Y digo tal vez porque no lo puedo asegurar. Pero lo que sí te puedo asegurar es que fue perfecta. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Por qué fue perfecta? Porque yo no estaría haciendo este audio si no fuera por ese camino de ego que viví tantos años. Entonces, ¿qué pasó? Que a los 25 años me lo pichan, no lo valoro, me sale por un oído, me entra por un oído, me entra por el otro, no hago la práctica como me enseñaron. Y para no hacerte el cuento largo, a los 36 años, cuando Magali me dice eso, de que para conectar con el Espíritu Santo necesitas aprender a meditar, es cuando me salgo de un curso de milagros, me salgo de psicoterapia gestal y empiezo a ser unidireccional con los ishayas. ¿Y por qué soy unidireccional con los ishayas? Porque ya me di cuenta de que el que a dos amos sirve, con uno queda mal. El que mucho abarca, poco aprieta. Si yo siguiera con un curso de milagros, si yo siguiera con gestal de la forma, de la forma como lo hacía antes, yo no estaría tan unidireccional con los ishayas. O sea, no significa que no hago mis procesos terapéuticos de gestal, lo sigo haciendo. No significa que no sigo recurriendo a un curso de milagros, lo sigo haciendo. Pero ahora mi prioridad, mi base es la meditación. Porque después de mucho tiempo aprendí que unidireccionalidad o ser unidireccional es lo más importante para poder lograr cualquier cosa en la vida. Cualquier persona que sea exitosa en cualquier ámbito te va a decir lo mismo. De hecho, ayer estuve viendo un video de Mike Tyson, el famoso boxeador de peso pesado. Su entrenador dijo esto al comenzar el documental. El entrenador que lo adoptó como su hijo, un viejito que fue su entrenador durante toda su vida, dijo esto antes de que fuera campeón Mike Tyson. Estoy seguro que Mike Tyson va a ser el campeón de peso pesado más joven de la historia. Es más, puedo asegurarte que va a ser el mejor boxeador de toda la historia si es dedicado, se mantiene interesado y no se distrae con nada. ¿Te diste cuenta? Lo está diciendo el entrenador de Mike Tyson. Eso es unidireccionalidad, o sea, cuando quieres lograr ser el mejor en cualquier área de tu vida necesitas esas características. Mantente dedicado, interesado y no te distraigas por nada, por nada, por nada, porque en cuanto haces concesiones empieza el sufrimiento. Cuando haces concesiones empieza el conflicto. Cuando haces concesiones empieza el ego. Bueno, entonces, empiezo con los Isayas y yo empecé como un ascendedor. Un ascendedor es alguien que va nuevamente a la primera esfera porque yo ya me había olvidado de las técnicas, ya no sabía ascender y ya no sabía nada. Entonces, volví ahora sí que con inocencia y en los Isayas me encantó la maestra que me tocó como mi maestra de reingreso a la enseñanza Isaya porque fue la maestra más gentil que jamás haya yo encontrado en toda mi vida. Se llama Sati y es una maestraza de la gentileza. Cada maestra Isaya tiene un nombre en sánscrito que significa ciertas cosas. Ella me dijo su nombre en sánscrito y su significado, pero yo no me quedo con lo que me dijo sino con lo que me expresó. Con su actuar, con su voz, con su pensamiento, con su mirada me dijo yo soy la diosa de la gentileza y vengo a enseñarte a ser gentil contigo mismo, Ernesto. Una de las formas más bellas como me demostró su gentileza es cuando me pregunta, a ver Ernesto, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Yo le dije paz interior, muy bien. ¿Y le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? Yo agaché la cabeza y le dije que no. Y ella me levantó la cabeza y me dijo, alégrate porque puedes elegir ahora por el deseo más grande de tu corazón. Olvídate de la culpa, olvídate del látigo, elige de nuevo. Y cuando dijo esas palabras yo dije, achis, esto es un curso de milagros. O sea, yo venía de un curso de milagros y cuando entro a los Isayas digo, wow, esto es la práctica del silencio. O sea, esto es la práctica de toda esa teoría que está en ese librote de un curso de milagros. Y por eso estoy enamorado de los Isayas. Para mí, los Isayas, desde mi experiencia, son la práctica de ese libro maravilloso. Hay una santa que se llama Santa Teresita de Jesús o Santa Teresita de Ávila, que es donde vivía en España. Y ella era una monje, una monja, perdón, una monja. Y ella estaba en una clase, es una anécdota, estaba en una clase de teología. Y después de muchas horas y muchas, muchas clases, ella se hartó y le dijo al maestro, ¿y cuándo vamos a cerrar los ojos para experimentar a Dios? Para escuchar a Dios. Y para no hacerte el cuento muy largo, la corrieron de ese convento y creó su propia, su propio convento, sus propios seguidores, porque ella lo que más deseaba era tener la experiencia directa de Dios. No quería hablar acerca de Dios, ella quería experimentar a Dios. Entonces, cuando yo entro a los Isayas y ya venía de dos años de un curso de milagros, de hablar de Dios, de hablar de Dios, de hablar del Ego, de hablar del Ego, de hablar del Espíritu Santo, de hablar de Cristo, yo ya estaba harto de la teoría, yo quería experimentar a Dios. Yo quería experimentar al Espíritu Santo, yo quería experimentar la paz de Dios. Entonces, cuando llego a los Isayas y empiezo a experimentar eso que no había podido experimentar en meditaciones guiadas, no, perdón, ahí te va. Yo quería experimentar la paz de Dios de forma permanente. No quería experimentarlo solamente cuando Magali nos guiaba en meditaciones guiadas. De hecho, gran parte de las meditaciones guiadas que tú has escuchado en YouTube de tu servidor son palabras de Magali. Yo plagié, literalmente, hice un plagio, una copia de todas esas meditaciones guiadas que nos hizo Magali. Pero yo no puedo depender de una meditación guiada. Bueno, sí puedo depender, o sea, pero sería muy como incómodo, ¿no? Tener que ponerme audífonos, escuchar a cada rato a Magali y estar ahí dependiendo de un audio para poder experimentar la paz de Dios. Yo quería una herramienta que me permitiera ir al silencio cuando yo quisiera, incluso con ojos abiertos. Y es lo que los Isayas me están dando. Y después de, a ver, son seis, sí, después de cuatro años, sí, después de cuatro años de meditar como ascendedor, me dio por ir a un retiro de diez días a Morelia, de los Isayas. Y en ese retiro empiezo a darme cuenta que la meditación no es cosa seria porque conozco a Manio. Manio es el hombre más gozoso que yo jamás haya conocido en toda mi vida. Hace cuenta que es ver al Buda chistoso. ¿Verdad que Buda es alegre? ¿Verdad que Buda en una de sus representaciones es de gordito, ¿verdad que está bien sonriente? Este es Manio. Manio es el Buda vivo. Yo dije, wow, si él logró esa alegría auténtica desde la meditación, yo quiero eso que él tiene. Y le pregunté, ¿cómo le hiciste, Manio, para volver a ser así como eres, como un niño grandote? Y me dijo, pues yo haciendo y haciendo en serio, yo haciendo tres veces por día y yo soy muy humilde, pido ayuda a mi maestro cuando me atoro. Y hice la maestría y dije, ¿qué es la maestría? No, pues la maestría es un curso de seis meses donde te dan un entrenamiento más profundo sobre lo que es la conciencia, la alertidad, observar los pensamientos y todo lo demás. Y yo dije, yo quiero eso. Entonces empecé a inscribirme a la maestría. Al principio fue algo complicado, pero poco a poco me di cuenta de que Dios estaba a cargo de todo. Y Gaby, mi esposa, volviendo al tema de relaciones, de relación tóxica a relación santa, Gaby empezó a notar cambios positivos en mí cuando empecé a ir a la gestal, cuando empecé a ir a Curso de Milagros. Pero donde vio más cambios, y esto se lo puedes preguntar a ella, cuando vio más cambios en mí fue cuando empecé a meditar. Porque cuando empecé a meditar es cuando por fin pude, por lapsos temporales, no te puedo decir que todo el día, por lapsos temporales pude por fin, por fin, por fin, disociarme del ego, desidentificarme del ego. ¿Qué significa disociarte? Significa separarte, crear espacio. ¿Qué significa desidentificarte? Significa dejar de creer que yo soy el ego. Eso es en pocas palabras. Entonces, ¿qué pasó? Algo mágico pasó. Ernesto dejó de pelear. Porque me di cuenta que en mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión está Cristo. En mi indefensión radica mi felicidad. Una de las cosas que yo más solía hacer era querer tener la razón. Y yo me enojaba con Gaby y era bien orgulloso y hacía berrinches de niño chiquito. Me iba de la casa tres días. Era un niño grandote, berrinchudo, súper egoico. Era un ego con patas. Entonces, era demasiado ego y siempre quería demostrarle a Gaby que ella estaba mal y que yo estaba bien. Y justamente ayer, ayer fuimos a comer yo, Gaby, mi hijo y su novia. Y hice un ejercicio de alabanza que hacemos en la maestría que es muy sencillo. Simplemente decirle uno a uno. Fui con Matías, después fui con la novia de Matías y después fui con mi esposa. Y fui diciéndole a Matías, lo que más aprecio de ti, hijo, es esto y esto y esto. Lo que más aprecio de ti es esto y esto y esto. Y lo que más aprecio de ti, Gaby, es esto, esto y esto. Eso no lo hacía antes. Es más, apreciar para mí era raro. Para mí era muy raro apreciar porque no estaba habituado a apreciar, a alabar. A enfocarme en lo bueno y hermoso que hay en mis hermanos y en mí. Porque yo antes estaba enfocado en lo malo y en lo feo que hay en mí y en todo lo que me rodea. Por hábito no significa que yo sea malo, pero llevo 10 años ascendiendo y en estos 10 años he logrado revertir ese viejo hábito de enjuiciarme y quejarme de todo y odiar todo por empezar a alabar, agradecer y amar todo. Y la última técnica de ascensión que enseñamos en la primera esfera es la de compasión. Y la compasión es una mezcla de alabanza, gratitud y amor. Cuando ya sientes alabanza, cuando ya sientes gratitud y cuando ya sientes amor, no te queda otra opción más que ser completamente compasivo contigo mismo y con toda la creación. Ya no puedes ver una pizca de error o una pizca de imperfección en ti o en cualquier otra parte de la creación. Y hay una frase que me encanta, dice, no digas que amas a Dios si no estás de acuerdo con toda su creación. No digas que amas a Dios si no estás de acuerdo con toda su creación. Yo antes no amaba la creación de Dios porque no me amaba a mí mismo. Yo antes no alababa a nadie porque no me alababa, no me apreciaba a mí mismo. Yo antes no estaba agradecido de nada porque estaba enfocado en quejarme de todo. La relación santa en mi experiencia es dejar de hacer teorías y ir al silencio. Y desde el silencio darme cuenta de que hay demasiadas cosas que apreciar como para hacerla de pedo, como para hacer una tormenta de agua por algo tan insignificante que el ego ve malo. Fíjate, fíjate, mi punto de enfoque ahora es amar en lugar de odiar. Mi punto de enfoque ahora es apreciar en lugar de juzgar. Mi punto de enfoque durante todo el día es agradecer en lugar de quejarme. ¿Y cómo se logró este cambio de hábito? Pues simplemente meditando consistentemente de forma unidireccional. De hecho, me volví maestro Ishaia porque un maestro no es alguien más importante o mejor que tú. Nadie es mejor que nadie, nadie es más sabio que nadie. La única diferencia entre un maestro y un alumno es simplemente que un maestro ya no hace concesiones, ya no se distrae. Un maestro es un campeón, como Mike Tyson, que decidió ser unidireccional con el deseo más grande de su corazón, que es ser campeón de boxeo. Y lo logró, y lo logró muy bien, así como Rafa Nadal es en este momento el mejor del mundo en tenis. Y pues ha sido unidireccional, no se ha distraído con nada. Es más, ni se ha casado Rafa Nadal. Por si juegas tenis y sabes del tenis, Rafa Nadal es un español que ahorita está en el ranking número uno. Por un momento, tal vez Djokovic le vuelve a ganar el primer lugar, pero a sus treinta y tantos años es un hombre ya viejo para jugar tenis. Ha sido unidireccional con el tenis. Y ha logrado el objetivo de su vida, que es ser el mejor del mundo. Bueno, pues yo no tengo el objetivo ni ser el mejor boxeador, ni ser el mejor en tenis. Mi unidireccionalidad es volver a ser tal cual Dios me creó. Esa es mi unidireccionalidad. Y me encantaría que me acompañaras al curso de la primera esfera. Porque en el curso de la primera esfera voy a explicar con detalle cómo es que puedes empezar a cambiar ese viejo hábito de enjuiciar, quejarte, odiar. Y estar con resentimiento por alabar, agradecer, amar y tener una infinita compasión por ti y por todo lo que te rodea. Por toda la maravillosa creación de Dios. Aquí, en este video, voy a poner una imagen en la cual voy a poner la página web donde está la información de la primera esfera. Lo voy a dar consistentemente durante el resto de mi vida. Si Dios me da un día de vida, pues por un día lo voy a hacer. Si me da muchos años de vida, por muchos años. Porque ahora me toca a mí compartir lo que aprendí. Ya basta de aprender. Ahora falta compartir. Ya me entrené para poder entrenar a los demás. ¿Sí me expliqué? Está medio redundante. Ya me entrené para poder enseñar. Es la palabra. Es la palabra que busca a veces. Entonces, eso es más que nada. Y el nombre que me asignó mi maestro, Maharishi Krishnananda Isaya, es Ananda. Y Ananda, cuando me lo dijo, me puse bien contento porque a mí me encanta reír. Yo hago yogas de la risa y me encanta compartir la risa. Tengo un canal de risa y todo lo que es risa me encanta. Entonces, cuando me dijo el significado de mi nombre, me encantó porque es el Dios feliz. El Dios del éxtasis. El Dios de la felicidad espiritual. El Dios de la felicidad mística. Ese es el insignificado de Ananda. Y cuando me lo dijo, yo casi me pongo a llorar. No lloré ahí, pero casi me pongo a llorar porque dije, wow, o sea. Ese soy yo en mi esencia. Y ese, ese también dejo de ser yo cuando no hago mi práctica. Y esto, con esto termino porque muchos piensan que ya aprendiendo a meditar ya la hicieron. No, 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 no. El despertar tiene dos pasos. El primero es despertar. Y el segundo es mantenerte despierto. De nada sirve despertar si no te mantienes despierto. Entonces, te invito a que, pues si quieres empezar tu camino al despertar junto conmigo y dejar la teoría de un curso de milagros o la teoría de AXS o la teoría de no sé qué corriente de sanación estás tomando ahora, deja la teoría y ven con nosotros a experimentar eso que está más allá de todo entendimiento. Ese deseo del corazón basta de hacerlo conceptual y llévalo a la experiencia directa. Y eso es el mejor regalo que jamás alguien me ha dado a mí. Y como el tema fue cómo pasar de una relación tóxica a una relación santa, te puedo decir que en mi experiencia actualmente uno de los beneficios de meditar es que todos los conflictos con todas las personas, no solamente con Gaby, porque una relación santa se da con todos. No hace discriminatorio el Espíritu Santo, no hace especialismos. Entonces, mi relación con mi mamá es bellísima, mi relación con mi hermana es bellísima. Le puedo decir te amo a mi hermana, cosa que antes no podía decir. Esa frase no la podía decir. Te amo. Y hace poquito le mandé un WhatsApp a mi hermana, le dije te amo, sister. Y ella me contestó, yo te amo, neto. Híjole, es genial, realmente genial. Darme cuenta que las relaciones santas son muy fáciles cuando disuelves al ego. Y es imposible cuando sigue el programa haciéndose cargo de tomar las decisiones de lo que digo, de lo que pienso y de lo que hago. Es imposible tener una relación santa desde el ego. Si escuchaste este audio hasta el minuto 56, casi 57, gracias. Te espero en la primera esfera si vives aquí en Vallarta. Es el 20, 21 y 22 de mayo, 2022. Te espero en la Ciudad de México. Si vives en la Ciudad de México, es el 10, 11 y 12 de junio. Y si estás escuchando este audio, después de esas dos fechas voy a seguir dando la primera esfera si Dios me da vida. Y si el Espíritu Santo me sigue guiando, voy a seguirlo haciendo por muchos, muchos años más o muchas vidas, no lo sé. En Facebook me encuentras como Ananda y Amigos. Y en YouTube me encuentras como Ananda y Shaya, Escuela de la Felicidad. En Spotify también me encuentras como Ananda y Amigos. Eso es todo hermanos, los quiero un montón. Y si tú escuchaste esto y estás en una relación tóxica, te puedo decir esto desde mi corazón. El ego se disuelve con tres simples pasos. Primero, pedir ayuda, como ya lo dije. Segundo, dándote cuenta. Cuando fui a terapia gestal me di cuenta de un montón de cosas. Me hice consciente de un montón de cosas. Como dice Carl Jung, cuando haces consciente lo inconsciente, despiertas y dejas de echarle la culpa al destino. Entonces, segundo paso después de pedir ayuda es darte cuenta. Y tercer paso es responsabilizarte. ¿De qué sirve leer un libro del perdón? ¿De qué sirve aprender a meditar? Si no me responsabilizo de lo que me dice el libro o de lo que me dicen los maestros de meditación. Si no me responsabilizo, no puedo sanar. Así de fácil. Entonces, si tienes ya el 50% de la sanación, felicidades. El 50% tal vez haya sido que ya pediste ayuda y ya tienes el conocimiento. Ya te diste cuenta. Pero lo que falta tal vez, y yo digo tal vez porque no lo sé, es responsabilizarnos. Y hablo en plural porque si yo lo estoy pensando ahora es porque somos una solamente. ¿Sabes? No hay separación entre tú y yo. Somos la unidad. ¿Sabes? Entonces, nomás falta ese pequeñísimo paso. Responsabilizarnos. ¿Va? Bendiciones. Que tengan bonito día. Que tengan bonito día. que tengan bonito día. Que tengan bonito día. Por favor. Gracias.